En este vídeo vamos a desmontar la desinformación que promueve un doctor en redes sociales sobre minoxidil y las mesoterapias cavilares. Este dermatólogo dice que realiza divulgación, pero ¿qué es divulgar? Según el diccionario de la Real Academia Española, divulgar es publicar, extender, poner al alcance del público algo. Cuando tratamos temas como la alopecia, cualquier tipo de enfermedad. Al divulgar sobre estos temas se entiende que estamos poniendo al alcance del público general la información más relevante, que no es otra que la ciencia al respecto del tema en cuestión. Pero claro, el divulgador no puede limitarse a analizar un estudio en concreto, sino que debe analizar el conjunto de la evidencia para poder ofrecer una información objetiva de la realidad. Evidentemente, uno no debería divulgar sobre un tema que no domina y sobre el que no ha investigado en profundidad. Como divulgador, es posible que salgan nuevos estudios o información que desconocías al tratar un tema en particular. Cuando encuentras con esta nueva información, existen formas de rectificar. En mi caso, hace poco tuve que corregir un video sobre el coste de los tratamientos más efectivos para la alopecia, ya que el precio actual de finasteride es más bajo del que había explicado en ese momento. En ciencia, no es raro que los investigadores rectifiquen datos de un estudio, por ejemplo, al haber calculado mal algunos estadísticos. Lo que te quiero mostrar hoy es que muchos de los doctores que tratan temas sobre salud en redes no realizan divulgación científica. Estas personas cometen la falacia de apelación a la autoridad. Lo que hacen es basarse en su opinión y su posición de autoridad para avalar lo que dicen. En concreto, vamos a hablar sobre un dermatólogo que receta dutasteride, minoxidil oral y misoterapia de dutasteride a sus pacientes con alopecia androgenética. Ese doctor vende la idea de que estos tratamientos son los más efectivos en el mercado y tiene un video dedicado a minoxidil oral sobre el que vamos a hablar enseguida. Después de discutir las opciones de tratamiento con el paciente, decidimos implementar un enfoque integral para abordar su alopecia. El plan de tratamiento incluyó 1. Dutasteride. Este medicamento actúa como un inhibidor de la 5-alfa reductasa, lo que reduce la conversión de testosterona en dihidrotestosterona. La alopecia androgenética está causada principalmente por dos factores. La sensibilidad de tus folículos a la DHT y la cantidad de DHT que tienes en tu cuero cabelludo. Fiasteride y dutasteride son los fármacos más efectivos para tratar la alopecia androgenética. Estos compuestos inhiben la actividad de la enzima 5-alfa reductasa, enzima encargada de transformar la testosterona en DHT. Como explico en detalle en mi video sobre el ranking de los tratamientos más efectivos para esta afección, dutasteride es el fármaco más efectivo, siendo la dosis de 2,5 miligramos la más efectiva de todas. Algo que este dermatólogo omite y que no he escuchado decir a ningún doctor en redes. Creo que es una información relevante, teniendo en cuenta que todo apunta a que el riesgo de sufrir efectos secundarios con tasteride es más elevado que con finasteride. Hace unas pocas semanas publiqué un video donde explico este tema en detalle. Si el paciente decide usar el fármaco más efectivo para tratar la alopecia androgenética, debería conocer toda la información relevante, no solo una parte de esta. 2. Minoxidil oral en dosis bajas. Aunque el minoxidil tópico es una opción común, en este caso optamos por la administración oral en dosis bajas para aumentar la eficacia del tratamiento. El minoxidil actúa prolongando la fase de crecimiento del cabello y mejorando la vascularización del folículo piloso. ¿Pero cómo un medicamento usado para la hipertensión arterial produce crecimiento de pelo? El minoxidil oral mejora la circulación sanguínea en todo el cuerpo, incluyendo el cuero cabelludo. Esto se debe a su efecto vasodilatador que ensancha los vasos sanguíneos y aumenta el flujo de sangre, proporcionando más nutrientes y oxígeno a los folículos pilosos. Esto crea un ambiente propicio para el crecimiento del cabello. Por otro lado, sean notificados de efectos adversos graves con dosis altas de minoxidil. Es importante destacar que si bien minoxidil es un vasodilatador, sabemos que este no es el motivo por el que es efectivo haciendo quecer el pelo, puesto que es el único fármaco antihipertensivo que tiene este efecto. La realidad es que a día de hoy no sabemos con exactitud por qué minoxidil es efectivo. Por otro lado, este doctor da a entender, aunque no de forma explícita, que minoxidil oral es más efectivo que minoxidil tópico y por eso lo receta a sus pacientes. Además, afirma que los efectos secundarios graves de minoxidil oral solo ocurren con dosis altas. En cuanto a la eficacia de minoxidil oral, desde que se realizaron los primeros ensayos clínicos en los años 70, donde se analizó la eficacia de este fármaco para tratar la hipertensión, sabemos que es efectivo haciendo quecer el pelo. De hecho, fue en estos ensayos donde se descubrió que uno de los efectos secundarios de minoxidil oral era la hipertricosis o el crecimiento de vello indeseado. Estas tres revisiones recientes confirman que minoxidil oral es efectivo haciendo quecer el pelo y para tratar la alopecia androgenética, por lo que nada ha cambiado en este aspecto. La eficacia de minoxidil oral está fuera de toda duda. El caso es que tras los primeros ensayos clínicos, minoxidil oral siempre fue considerado como una última alternativa cuando un paciente con hipertensión no respondía al resto de tratamientos antihipertensivos. El motivo por el que los médicos han tratado de evitar su uso es para evitar que el paciente sufra los efectos secundarios de carácter cardiovascular relacionados con minoxidil oral. De hecho, minoxidil tópico se diseñó para mantener los efectos en el pelo de minoxidil oral y eliminar sus efectos indeseados a nivel sistémico. Volviendo al tema de la eficacia de minoxidil oral, ¿es realmente más efectivo que minoxidil tópico? A pesar de que es cierto que gracias a un artículo publicado en 2022 en el New York Times, minoxidil oral es el fármaco de moda para tratar la alopecia, todos los estudios que comparan la eficacia de minoxidil oral contra la versión tópica demuestran que su eficacia es equiparable. En concreto, tenemos dos estudios donde los pacientes usaron o bien minoxidil tópico al 5% o 1mg de minoxidil oral. Uno de estos estudios analizó a 50 mujeres con alopecia androgenética y otro estudio analizó a 23 hombres y 42 mujeres con alopecia androgenética. Además, tenemos otro estudio de 2024 que analizó la eficacia de minoxidil tópico al 5% y 5.000 gramos diarios de minoxidil oral en 68 pacientes. Todos estos estudios tuvieron una duración de 6 meses y es importante destacar que el segundo de estos estudios fue un ensayo clínico alatorizado y el último estudio que analizó la dosis de 5 mg de minoxidil oral fue un ensayo clínico de doble ciego alatorizado controlado con placebo. En ninguno de estos estudios ninguna dosis de minoxidil oral demostró ser superior a minoxidil tópico al 5%. Además, tenemos otro estudio publicado en febrero de este año que sugiere que minoxidil tópico al 5% tiene una eficacia equiparable a 5 mg de minoxidil oral. Este estudio destaca cómo el coste de ambos fármacos también es muy parecido. Como ves, la evidencia sugiere que minoxidil oral no es más efectivo que minoxidil tópico. Y antes de seguir, si este vídeo te está gustando, dale al like. Y si te preocupa la salud de tu pelo y de tu piel, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Hace unos años, el Dr. Sinclair, un dermatólogo australiano muy famoso, investigó el uso de dosis bajas de minoxidil oral en pacientes con efluvio telógeno y alopecia androgenética. Determinó que las dosis bajas de minoxidil que van desde 0,25 mg hasta 5 mg estimulan el crecimiento del pelo sin afectar significativamente las cifras de presión arterial. Por otro lado, se han notificado efectos adversos graves con dosis altas de minoxidil, que incluyen cíncope hipotensor, pericarditis, derrame pericárdico, infarto del miocardio. Insisto, estos defectos adversos ocurren con dosis altas, no con las dosis que utilizamos para tratar la alopecia, que van de 0,25 a 5 mg. Estos eventos se han reportado en dos situaciones específicas. Primero, con dosis iguales o mayores para tratar la hipertensión grave. Segundo, debido a errores de formulación. Este doctor afirma que los efectos secundarios graves de minoxidil oral solo aparecen con el uso de dosis altas, dosis más altas que 5 mg diarios, pero la evidencia muestra que pueden ocurrir incluso con dosis bajas. Además, esta persona afirma que el doctor Sinclair determinó que las dosis bajas de minoxidil para tratar la alopecia van desde los 0,25 mg hasta 5 mg diarios. Con esto se refiere a dosis que estimulan el crecimiento del pelo sin afectar significativamente a la presión arterial. Es capital destacar que el minoxidil oral no se ha probado para tratar la alopecia en ninguna dosis. Como vamos a ver a continuación, esta persona miente al decir que no existe evidencia sobre efectos secundarios graves con dosis iguales o menores a 5 mg diarios. Primero, tenemos que hablar de un estudio de 1981 que tuvo en cuenta más de 1.800 informes de casos, donde el 4,8% de pacientes sufrió derrame pericárdico. De estos 91 casos, los investigadores analizaron a 37 pacientes. 9 de ellos sufrieron derrame pericárdico y uno sufrió pericarditis, incluyendo el caso de un hombre que usó 5 mg diarios de minoxidil oral. Los pacientes en este estudio usaron l'ONITEN y no usaron una fórmula magistral de minoxidil oral. Según los autores del estudio, los pacientes que sufrieron derrame pericárdico no presentaban características específicas que ayudasen a predecir la probabilidad de experimentar esta afección. Los autores señalan que puesto que esta reacción es idiosincrática y potencialmente mortal, se debe seguir limitando el uso de minoxidil oral. Una reacción idiosincrática es aquella que no depende de la dosis de la droga, por lo que si el derrame pericárdico es una reacción idiosincrática de minoxidil oral, puede aparecer incluso al usar dosis muy bajas. Pero, ¿tenemos alguna evidencia reciente de este tipo de efectos secundarios por el uso de dosis bajas de minoxidil oral? Sí, tenemos tres reportes de casos publicados en 2022. En uno de ellos, una mujer de 40 años que usó 0,25 mg diarios del fármaco sufrió derrame pleural y pericárdico tras tres semanas. En otro informe, una mujer sana sufrió derrame pericárdico a las pocas semanas a empezar el tratamiento con 1,25 mg diarios de minoxidil oral para tratar la alopecia androgenética. En el último informe, un hombre atlético de 52 años sufrió pericarditis y edema periférico tras dos semanas de uso de 2,5 mg de minoxidil oral para tratar la alopecia androgenética. Este último informe está firmado por el prestigioso Dr. Chubb. El paciente no usó una fórmula magistral del fármaco. Este estudio detalló exhaustivamente la frecuencia y cronología de los efectos adversos del tratamiento con minoxidil oral en dosis bajas en 1,404 pacientes. La hipertricosis, que es el crecimiento excesivo de vello en zonas no deseadas, es el efecto adverso más conocido y el más frecuente del minoxidil oral a dosis bajas, presetanos en aproximadamente el 15% de los pacientes. De forma rara, en menos del 1,5% de pacientes pueden producirse efectos adversos sistémicos que en una minoría de casos conducen a la interrupción del tratamiento con minoxidil oral. La mayoría de estos efectos adversos sistémicos están relacionados con el efecto cardiovascular y hemodinámico del minoxidil e incluye mareos, retención de líquidos, taquicardia y cefalea. Estos efectos adversos son generalmente bien tolerados y se resuelven tras disminuir la dosis o interrumpir el medicamento. Para apoyar la tesis de que minoxidil oral es un fármaco seguro, este doctor utiliza un estudio retrospectivo de 2021 que analizó a 1,404 pacientes. Primero, hay que destacar que este no es un sello autorizado o controlado de doble ciego con placebo, pero es cierto que viendo los resultados del estudio, uno podría pensar que minoxidil oral en dosis vacas es un fármaco seguro. Sin embargo, este estudio solo incluyó a pacientes que habían usado minoxidil oral durante al menos tres meses. Esto significa que no se analizaron a pacientes que lo usaron durante menos tiempo, excluyendo de esta forma a aquellos pacientes que pudieron haber desarrollado efectos adversos tempranos como la pericarditis. Según los autores del estudio, la gran ventaja de minoxidil oral sobre minoxidil tópico es que a los pacientes les resulta más fácil ser constantes con el tratamiento debido a lo tedioso que resulta usar minoxidil tópico. No dicen que minoxidil oral sea más efectivo porque sencillamente no pueden decirlo. Estos mismos autores sugieren que quizás el motivo por el que estos pacientes que hemos visto sufrieron enfermedades pericárdicas fue porque usaron una formulación incorrecta de minoxidil oral. Es decir, sugieren que estos pacientes usaron fórmulas magistrales en vez de un formato comercial como lonitén. El farmacéutico se equivocó al realizar la formulación y puso una cantidad mucho más alta de minoxidil. En una de las investigaciones de estos autores, 12 mujeres que experimentaron efectos adversos graves por el uso de minoxidil oral habían usado fórmulas magistrales donde el farmacéutico que preparó la fórmula puso entre 20 y 1000 veces la dosis prescrita. Sin duda, esto es un ejemplo de que si decides usar minoxidil oral, lo mejor que puedes hacer es usar un formato comercial como lonitén, donde puedes estar seguro de qué dosis estás usando. Dicho esto, hemos visto como el uso de lonitén en dosis de 5 miligramos o incluso dosis más bajas puede causar pericarditis. Evidentemente, sugerir que en los tres informes de casos que hemos visto todos los pacientes usaron dosis mucho más altas de minoxidil oral que las reportanzas no tiene sentido. Más si cabe cuando estos casos fueron supervisados por actores de reconocimiento mundial como el Dr. Chuop de Suiza. 3. Microinyecciones de Dutasteride. Para optimizar los resultados, realizamos microinyecciones de Dutasteride directamente en el cuero cabelludo. Este método permite una concentración más alta del medicamento en las áreas afectadas, potenciando su efecto y promoviendo un crecimiento capilar más denso y saludable. Por último, como hemos visto, este doctor realiza microinyecciones de Dutasteride a sus pacientes, la famosa mesoterapia con Dutasteride. ¿Acaso existe algún tipo de evidencia que sugiera que tiene sentido combinar las mesoterapias con la medicación oral? No. Además, como apunta esta revisión de 2020, Dutasteride oral ha demostrado ser significativamente más efectivo que las mesoterapias con Dutasteride. El uso de las microinyecciones solo tendría sentido si el paciente no quiere o no puede usar tratamientos orales. Con minoxicil oral, puedo creer que este doctor, como otros muchos, ignoren qué es lo que dice el grueso de la ciencia al respecto y simplemente se dejan llevar por la corriente. Pero con las mesoterapias, me cuesta creer que este dermatólogo y la mayoría de clínicas capilares desconozcan esta información. Es mucho más probable que sepan perfectamente que las microinyecciones de Dutasteride tienen una eficacia limitada, pero como genera muchísimo dinero, las siguen recomendando. Debes saber que la base de cualquier tratamiento contra la aprecia androgenética tiene que ser Dutasteride oral. Si tienes miedo a los efectos secundarios de estos fármacos o tienes cualquier duda con respecto a su uso, posibles efectos a largo plazo y mucho más, acabo de publicar un libro donde explico todo en detalle de forma clara para que en una tarde sepas más sobre estos fármacos que el 99% de la gente. Te dejo el link de compra en la descripción. Al final, tú eres quien debe decidir qué tratamientos usar, pero para poder tomar la mejor decisión posible necesitas tener toda la información al respecto, no solo una parte sesgada. Por desgracia, muchos doctores en redes sociales presentan una verdad a medias. Ya sea por desconocimiento o de forma deliberada, omiten información clave. Según la ciencia, minoxidil oral no es más efectivo que tópico y sus efectos secundarios pueden ser realmente graves. Antes de tomar cualquier decisión, infórmate con evidencia real, no con opiniones, anécdotas y falacias de apelación a la autoridad. Y si en tu caso no respondes bien al tratamiento con minoxidil tópico, antes de cambiar a minoxidil oral deberías tratar de mejorar la absorción y eficacia de minoxidil tópico. Y si quieres saber cómo hacerlo, tienes que ver este vídeo de aquí. ¡Gracias!